¿El curso de pronunciación máster en inglés de Hotmart realmente funciona? ¿Es bueno? ¿Vale la pena comprarlo? ¿Quieres escuchar mi opinión personal? Quédate hasta el final de este video, te enseñaré realmente si este curso funciona para ti y si te interesa podrás adquirirlo con el 50% de descuento. En la descripción de este video te dejo el enlace a este masterclass y también te dejo el enlace a mi WhatsApp directamente por si tienes alguna inquietud, alguna duda. Si por mucho tiempo llevas buscando un curso o un método que te permita finalmente hablar en inglés y pronunciar de manera correcta, creo que este es el curso indicado. Si eres de las personas que dicen que el inglés te entra pero no te sale, es decir, lo entiendes pero no sabes cómo expresarte, deberías empezar por este método que te va a enseñar a pronunciar de una manera apropiada. De hecho, cuando yo vi el contenido de este curso y te lo digo desde la perspectiva no de profesor, o de traductor o intérprete, sino de aprendiz, de estudiante, de un idioma, es muy difícil poder corregir esas cosas que aprendes y las aprendes mal. Y esto yo creo que nos pasa a muchos de los que estamos empezando a aprender un idioma. Una vez que tú empiezas, vas a una institución o adquieres otro curso y te empiezan a enseñar gramática y todas, una cantidad de reglas, y vas aprendiendo como se te venga en gana y no hay quien te corrija, porque uno de los desafíos cuando estamos aprendiendo de manera online, de manera autodirigida, es que no hay quien en un principio nos corrija. Hoy día con la tecnología, con todo el boom de las telecomunicaciones, puedes practicar con gente que tiene un nivel más avanzado y esas personas te van a ayudar a mejorar, a pulir esa pronunciación. Recomiendo altamente que tú empieces con este curso, ya que vas a sentar las bases de lo que es la pronunciación. Una de las cosas más complejas y más complicadas en el idioma inglés es poder adquirir la pronunciación, si bien no como un nativo, pero sí que se acerque lo más posible a esa manera en la cual tú puedes expresarte y que las personas comprendan lo que estés diciendo. Esto no se trata de método británico o si es un método americano, obviamente tiene sus diferencias, tiene sus connotaciones. Yo lo he estudiado, yo he visto la calidad, he visto cómo están dispuestos los módulos, cómo está toda la información y realmente créeme que no recomiendo nada a nadie que yo no haya probado antes. Vamos a revisar un poco lo que es el contenido de este curso. Lo mejor es que al ser un producto o un curso digital, tienes acceso de por vida y cuando puedas hacerlo, es decir, no tienes que estar sujeto o sujeta a un horario como tal, sino que con 20 minutos que dediques al día vas a empezar a notar la diferencia en tu pronunciación. Es un método que realmente funciona porque realizas una serie de ejercicios diarios que te permiten alcanzar resultados más que si fuera un curso tradicional. ¿Sabías que dominar un segundo idioma y mejor aún, dominar el inglés con una pronunciación correcta te abre las puertas del mundo entero? Pues muy bien, con este curso vas a lograr la fluidez, vas a aprender la entonación, vas a poder hablar de manera natural y comunicarte, que es lo que a la final muchas empresas y muchas profesiones están necesitando hoy día personal bilingüe que se sepa desenvolver con la mayor fluidez y la correcta pronunciación. Imagínate poder viajar por el mundo comunicándote en uno de los idiomas más hablados en el mundo entero, poder comunicarte en los aeropuertos, poder comunicarte con ese ser o con esa persona amada en su propio idioma, eso no tiene precio. Con este curso perderás la vergüenza y si asientes al comunicarte porque no estás seguro o no estás segura de cómo pronunciar las palabras. Definitivamente ese es un miedo que vas a derribar con este método. A continuación te voy a mostrar un poco de los contenidos, todo lo que contiene este curso que es de altísimo valor. Una vez adquieres el curso, recibirás a tu correo electrónico las credenciales para acceder a la plataforma. Y encontrarás algo muy parecido o similar a lo que ves aquí en pantalla. De esta forma están dispuestos los módulos, podrás ir mirando al lado izquierdo todas las temáticas, todas las reglas, todo lo que son los contenidos. Mira la cantidad de videos, son contenidos cortos, contenidos muy entretenidos. y por una entrenadora de inglés o coach de inglés altamente capacitada, cualificada y con la mejor actitud. También podrás dejar acá debajo comentarios y muy seguramente la tutora o profesora del curso también te dejará materiales e información aquí que podrás descargar a tu dispositivo. Miles de personas ya están pronunciando correctamente inglés gracias a este Masterclass. Si lo adquieres hoy mismo, mañana comienzas los ejercicios y pasado mañana en el transcurso de esta semana empezarás a notar los cambios cuando te comuniques con una persona de habla inglesa. Te explicaré cómo adquirirlo más adelante en este video. Como bono adicional te daré acceso a una guía de pronunciación totalmente gratis si adquieres el curso con el enlace que aparece en la descripción de este video ya sea aquí debajo o acá arriba. Y si eso fuera poco, este curso tiene una política de satisfacción garantizada. Si en 7 días tú descubres que este curso no es para ti, que no te aporta ningún valor, que no has aprendido nada, puedes solicitar el reembolso sin ningún problema. Para adquirirlo simplemente tienes que ir a la descripción de este video. Allí encontrarás el enlace. Llegarás a una página como esta que es la que hemos estado revisando y al final del todo vas a encontrar un formulario. Desde este formulario es que podrás realizar el pago. Aquí colocarás el país. En este caso voy a colocarlo para que aparezca el costo en dólares. Tendrá un descuento aplicado del 50% automáticamente. Aquí colocas su nombre completo, tu correo electrónico. Es importante que coloques el correo electrónico correcto porque allí te van a llegar las credenciales de acceso. Aquí lo confirmas. Dirección. Bueno, tus datos. Ciudad. Código postal. Habilitarán los medios de pago disponibles según tu país. Los datos de tu tarjeta. Y te das a comprar ahora. Una vez que realices el pago te llegará al correo electrónico la confirmación, la factura y las credenciales de acceso. Si tienes alguna inquietud, alguna duda, en la descripción de este video te dejo un video WhatsApp directo. Te estaré atendiendo y respondiendo inquietudes.